Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Verdad Digital y si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte. Juan, el editor de Antonio David, ha compartido un mensaje refiriéndose a alguien, no sé quién es y tampoco me interesa porque yo este vídeo lo hago principalmente para informaros de que el editor de Antonio David pues va a hablar con Antonio David Flores esta semana que ahora os voy a poner el mensaje que ha puesto y pues próximamente tendremos noticias cuando va a hacer Antonio David directo cuando no va a hacer directo y todo este tipo de cosas. Yo sabéis que soy un fiel defensor de las familias Flores Moreno con mis críticas hacia Antonio David, con mis cosas, pero siempre fiel defensor porque yo soy Marea Azul. Vamos a ver el mensaje que ha puesto Juan, el editor de Antonio David Flores. La verdad es que estoy alucinando. Dice ayer un youtuber que según sus fuentes, Antonio David Flores va a hacer dos directos esta semana y que va a dar explicaciones. Aquí hay dos fuentes, Antonio David o yo y ambos vamos a hablar hoy para ver qué hacemos esta semana. Que me lo explique alguien. Eso es lo que ha dicho Juan, el editor de Antonio y ya está y con eso creo que es con lo que tenemos que quedarnos porque la verdad, lo vuelvo a repetir, yo no sé a quién se refiere. Yo hago este vídeo para informaros pues de que no se sabe todavía cuándo va a hacer Antonio David Flores un directo y pues bueno, yo creo que Juan por sus redes sociales pues nos irá informando pues de todo lo que vaya a pasar y evidentemente pues Antonio David verá o no si tiene que dar explicaciones o no sobre la Marta Riesgo porque eso son cosas de su vida privada y su lucha es totalmente muy diferente en la que él lleva en su canal YouTube. En su canal YouTube la lucha que lleva es contra la injusticia que han cometido hacia su persona que no tiene nada que ver con su vida privada. Entonces pues bueno, aclarar un poco este tema que no se sabe cuándo Antonio David Flores va a hacer un directo y ya está, pues cuando ya se sepa algo pues yo intentaré hacer un vídeo si me entero a tiempo para informaros. Venga, un saludo.